La pelea de Estelar, señoras, y se va a ver una estupenda pelea, la presentación de Flávio. Y de peso, Welter, nativo de Juanacatlán, no pierdas este que lucen azul y que supa así, el primero sobre el de rojo, que es para que ver con lo que dijo el gritor esta noche, que se puede haber encontrado Saúl el Canelo Álvarez que lo mide y le tira ya la primera derecha, aquí tu nombre que tiene el colmillo mucho más retorcido, Juan, derecha, izquierda, los acude en el primer episodio, Raúl de la Cruz, inició Eva con el derechazo que estrevesa el rostro y luego un par de izquierdazos ante los gritos y lleva las cuerdas, si tiene o no para sentar al hijo de Chávez, aquí combinación, otra vez que ha iniciado, candente, lo mide con la izquierda, qué potencia de este... Bueno, pues hay que, no hay que soslayar la calidad del rival, definitivamente recibir unos golpes aquí en el primer asalto. ¡Cuidado! De una derecha, verdadera, impresionante, ustedes van a seguir, amigos de Televisa, esa derecha, eso sí, en esta ciudad, Guadalajara, hermosa, ya está nuevamente esa derecha, con toda la armonía de su organismo, interesante, 25 peleas, 26, qué derecha, perfecta, pero el boxeador del hilátero y el Canelo, con esa estampa temible, un boxeador como lo dice el periodista, Víctor González, va para de él, les van en aumento, el Canelo quiere el nocaut, es un boxeador espectacular, sígalo de cerca, amigo de Televisa, del retador, nuevamente repite y va por él con esa derecha, su favorita vaya volado y el diab, y nuevamente sale Julio César Chávez Jr., está cerca de una pelea con este Canelo, y que sea... Está en vísperas de la internacionalización, solamente se está esperando que alcance los 18, para poder pelear en los grandes escenarios de los Estados Unidos. ...con el público aquí reunido, que de inmediato, de inmediato está a punto de matrimoniarse, con esta afición de Guadalajara y nuevamente las detonaciones, tratando de sumar puntos en este capítulo, vamos a los... ...de este auténtico bombardero, Saúl El Canelo Álvarez. Muchas gracias, mi Rulas, bueno, pues vamos a ver este tercer capítulo, Saúl El Canelo Álvarez, uno pocos pocos me... ...y que está demostrando que puede aguantar, hay que recordar aquella fragorosa pelea contra el títere, que le aguantó todo, y ahora lo vemos, también lo ha demostrado y lo ha golpeado y le ha dado como en esta ocasión, le da un derechazo, el Canelo se enciende, también Paco Villanueva en la defensa, también sabe defenderse, estudiándolo, buscándolo en esta forma, cómo le conecta, un directo a la mandíbula. El mortífero gancho al hígado que tiene el Canelo. Es lo que más está cuidando. Y el de Puerto Vallarta no se quiere ver dinamitado de ahí ese... ...el liceo olímpico de la Universidad de Guadalajara, que se ha convertido en la catedral del boxeo jalisense. Un tercero a tambor vaquiente, ve al Canelo, se lo lleva a la esquina, a la esquina local de él, tiene que salir, Paco Villanueva busca... ...para conectar al Canelo, el Canelo con una defensa de las más envidiables, diría yo, en la esquina del Canelo, el Canelo está recibiendo en estos momentos Canelo Apura, de parte de Paco Villanueva, qué oportunidad de Paco de poder figurar. Sí, lo que pasa es que estaba martirándose en las cuerdas del Canelo y estaba buscando. Ya estamos en el cuarto episodio, señoras y señores, Saúl, el Canelo Álvarez, que ha asimilado todo el golpeo, el impresionante golpeo de Saúl, el Canelo Álvarez. La de Paco Villanueva lo guarda en la esquina, el de Puerto Vallarta, con alta impresión. ¡Cucha! Lo dejó viendo estrella. La campeona, muy abajo, ya le llama la atención ahí el referee. Le dice Juan Rodríguez. Nunca ha sido bloqueado. Y viene de ganarle en su natal, Puerto Vallarta. ¡A Ricardo Cabo de lucha! ¡Preguevelo que la mandíbula, los dientes de Paquito están estremeciendo! ¡Con la izquierda! ¡Qué bárbaro! ¡José Rodolfo Castro nos hemos olvidado cuando viene Canelo! ¡Otra vez de izquierda! La derecha impresionante de este muchacho de Juanaca. Y Chepo Reynoso ya lo observó. ¡Ya viene Paquito! Lo lleva a los encordados y es Saúl. Le doy al campeón de Jalisco por el peso. Vuelta al intercambio. Derecha, izquierda. Lo castiga Salero. Nacho Luna vuelve a emocionar al público Tapatío. Y nos quedan menos de 10 segundos para que finalice. Y va Paco con una respuesta de un verdadero ambiente enseñándole que no le va a venderla. Puede llegar a ser campeón del mundo. ¡Qué impresionante estampa física! Cada golpe, qué derecha y qué izquierda la cabeza del boxeador. Está tratando de encontrar nuevamente por dónde ingresar esa derecha. Insistimos, candente, llena de lumbre. Y bueno, pues el Canelo sumamente entusiasmado después de la caída del Pueblo. Y ahí lo tiene de nueva cuenta. Soltando Candela tan impresionante que ingresa, busca la combinación. Pecoso boxeador de piel clara que ha sido ordenado desde la esquina por su manager. ¡Qué izquierda! ¡No aparece! El Canelo Álvarez metiendo el repertorio a la región. El Canelo Álvarez. Están en la esquina neutral ahí a poner ese colmillo largo y retorcido. Un punto exacto. Este muchacho tiene un colmillo retorcido. Paco tiene la experiencia, ha ganado muchas peleas. Y vamos hace un momento, Mirulas. Me atrevo a pensar que no lo veían más a Paco Villanueva. Pues ya lo tumbaron. Pues ya lo tumbaron. Pero vea usted, bien aconsejado, bien adiestrado por lo que viene a ser la esquina. Que ya lo acabe cuanto antes. El Canelo sabe. Viene con qué. Ahí va el Canelo. Lleva la esquina de un cao y lo empieza a castigar. Golpe directo a la mandíbula. Paco aguanta. A pie firme. Y se ve que el Canelo vuelve a conectarlo con esa izquierda. Es el que es de acero, Nacho, porque mira de nuevo a frente ese derechazo al mentón. Ahora un recto, otro derechazo. Parece ser que no le hacen nada, pero sí lo vemos, Mirulas. Y vaya a todo momento a castigar en la mandíbula. Paco Villanueva se levanta y dice vamos sobre él. Estamos viendo como que está volviendo otra vez a la pelea. Está aguantando todos los embates del Canelo Álvarez. Boxeador experimento. Y una defensa muy, muy difícil. La superficie los invita a que se vayan a hacer con el cuadrión. Todo no más cuenta, se van a las cuerdas. Vamos a pelear. El Canelo siente y ya empieza a sentir uno que otro golpe duro, potente de Paco Villanueva. Vamos a finalizar con este capítulo y le vamos a dejar la responsabilidad a Víctor González en el siguiente capítulo. Esta pelea, Saúl, el Canelo Álvarez, no encuentra el botón. El Matío nos muestra el de Juanacatlán, el de Jalisco, el de Calcio. Todas esas flores que les besan con la cara, el de rojo que nada entra. Y responde Paquito. Y va a poder como los grandes. Habrá que ver si psicológicamente está listo. Este rojo que le ha aguantado todo lo que le ha fulminado. El de Calzoncillo Dorado, Saúl, Canelo Álvarez. Seña a la izquierda por afuera. Vamos. Y luego queda de entrenar. Allá precisamente en su tierra natal. Un hombre que le complicó las cosas a su escenario aquí en Guadalajara. Saludos a toda la República Mexicana. Víctor, lo que pasa es que pago el último vista de nunca del Canelo. Mira, esos son los... El Canelo Álvarez que lo caracteriza eso, la potencia. La potencia con la izquierda. El de Álvarez que va invito y es el campeón de Jalisco. La gran promesa. Y ahí sí. Seña sus armas también. A Canelo Álvarez lo lleva contra el encordado. Vamos. Vamos. Vamos a separar a los dos contendientes. Y el tercero en la superficie también ha hecho su pelea y lo ha hecho bastante. A Canelo. Si mañana te la ganas, tendrás desayuno con todo. Pero primero que muestra a la derecha izquierda lo testiga. Ahora sí el encordado se encarga. Los recursos. Tiene la contundencia. Enfrente tiene un boxeador. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Boxeador que conoce los recursos subterráneos. El Canelo Álvarez tiene los misiles y los cañones. Granadas que debe de reventar. Pero recibe. Zorozco separándolos para que siga la acción de un Canelo Álvarez que está a cruz. Busca el contragolpe y está a la derecha. Golpe favorito del Canelo y repite la reacción hepática y nuevamente la drevesa. Esto es una verdadera orgía de castigo. Nuevamente está soportando el castigo Raúl de la Cruz. Y de nueva cuenta Juanito Rodríguez Zorozco le llama la atención. Raúl Álvarez ya lo vemos con el borraje nasal a este. Y de ahora se habrá mejores envíos de Canelo Álvarez. Detonaciones que están llegando. Cañones. Toda esa metralla. Arriba. Una guardia que está soportando. Nuevamente izquierda y derecha la cabeza de Gallants Box. Promotions. Sigue. Insistiendo sobre la humanidad de Paco Villanueva. Y ahí el contragolpe. Bueno, pues lo que pasa es que adelante. Vente de Piraída. Le va a ver. Parece que eso está acabando todo porque el Canelo nos tiene para hacer los rivales. Pero Paco dice no. Cuando recibe un tremendo derecha a su izquierda. Se le lleva las cuartas. Ah, viene con esto porque Paco Villanueva se va a necesitar la superficie. Y se va a ir. Lo va a cazar. Y el Canelo también responde. Aquí lo tenemos en la Pro 8. A través de Televisa. Vea usted. Este fin de semana la pelea Pacquiao. Muy buen aperitivo para la función de esta noche. A lo mejor con Castro Pide. Porque este es peor para los golpes. ¡Qué golpe! Parece que ahora sí. Se tambalea un poco. Paco Villanueva dice nada. Aquí está presente. Y el castiga. Pero no le es suficiente. ¡Qué golpe! Parece que ya está acabando el Paco Villanueva. Acaba de conectar. Y tiene que entrar en torsada. Así lo dice. Y decir. ¡Para vez un colorado! Es un auténtico Paco Villanueva. Que armandó la candela. Y efectivamente terminó con la etiqueta. Una renovación como lo recibe el público con la victoria.